Bueno, las redes sociales nunca paran y esta mañana les tengo que contar cuál es nuestro sondeo para este mediodía. ¿Considera que hay manipulación en la información en TVN, en Medcon y en la prensa como denuncia el Zuntrax? Es la pregunta que han elegido esta mañana. Usted puede responder uno sí, dos no. Bien, pero estamos consultando desde muy temprano, ¿cree que en Panamá hay justicia selectiva y cuál ejemplo pondría? Usted puede opinar utilizando Twitter Debate, es nuestro hashtag, tenemos ya algunas respuestas. Lourdes Rodríguez, quien se une a nuestra conversación, dice obvio que sí, la hay. Voluntad 2019, pregunta Necia, claro que hay justicia selectiva, como ejemplo, Pipo Virsi debería estar en la cárcel, está de vaca. Twitter Debate, gracias Voluntad por opinar y Rodolfo Naranjo, que nunca falta en nuestras conversaciones, nos dice tan evidente y sin tener que mencionar políticos. Doctor Falso Varelista está en casa, veterinario falso en la cárcel. Twitter Debate, es la opinión de nuestros seguidores a través de nuestras cuentas, arroba Next Noticias, recuerde la mía también, arroba Lupe Castillero 9.